¿Qué pasa muchachos? Bienvenidos a la tercera parte de este reto. Ayer tuvimos un buen día, aunque iniciamos con una caída apenas saliendo de casa. La ruta al Alto de Mondoneo nos costó un poco, pero lo logramos. Y como no podía faltar otra embarrada, nos pinchamos. Pero se logró. Veamos qué nos espera el día de hoy y ya saben, 8000 likes en cada capítulo. ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo van muchachos? Tercer día de este reto de levantarnos todos los días a las 5 de la mañana. Como ven, hoy también amaneció lloviendo, pero nada comparado al primer día. Suave la verdad. Aunque me levanté a las 5, pues puse un poco la salida. Salimos casi a las 6 porque esperé un rato a que parara de lloviznar. Obviamente el piso está mojado, ya me moje la cola, las piernas, pero nada. La mejor actitud, no importa, no está lloviendo. Chévere, pinta que va a ser un buen día. Así que, la mejor actitud. Al igual que ayer, en la ruta de hoy vamos a tener una distancia cercana a los 80 kilómetros. Pero vamos a subir el nivel en cuanto a las pendientes, en cuanto a los ascensos. Una ruta donde primero vamos a tener los gozosos y luego los dolorosos. Primero vamos a bajar para volver a subir. Así que, el día de hoy vamos para el Salto del Tequendama. Que no es una ruta muy difícil realmente. El ascenso no es tan duro. Pero se va a complicar un poco con esta bicicleta que tiene una relación 54-17. Aún no les he mostrado esta bici. En el video de hoy se las voy a mostrar. Les voy a mostrar el plato, los piñones que tiene. Porque además también podría poner 54-15. Brutal, la verdad. Muy duro. Pero, ahorita les cuento un poco más. Por lo pronto, esperemos que no llueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que quieran hacer esta ruta, pero no tengan muy claro por dónde es, lo que tienen que hacer es buscar en Google Maps, loco. No mentiras. Ustedes vean. Pónganle cuidado, papi. Cogen la autopista sur. Derecho. Tienen que pasar su hacha. Siguen derecho. Sin voltear para ningún lado. Y acá en este aviso, hacia allá. Entonces, por allá es para Ciudad Té. Pero no, nosotros seguimos. Derecho. Derecho a derecho. Si van para el alto de San Miguel, sí tienen que coger por allá. Y acá, donde está esa torre, mesita, la mesa, zoológico, todo eso. Por aquí vamos a bajar. Listo, muchachos. Y vamos a hacerlo de una vez. Porque les cuento que estoy muy mojado de nuevo. Así que, vamos para abajo de una vez. Tenemos que bajar con mucha precaución porque... El piso está mojado, como ven. Y la bici no va a frenar, se me puede patinar. Así que, con cuidadito, amarraditos, despacio, sin prisa. Uy, cuán madres de los policías. Esto para acá es muy bonito. Esa agua realmente se ve muy sucia. Y huele feo, pero... Pero tiene su encanto. Ya que estamos aquí, vamos a hablar rápidamente sobre la bici en la que estoy haciendo estos videos. En la que estoy montando por estos días. Rapidito, porque de nuevo me mojé muchísimo los pies. Esta es la bici en la que estoy andando por estos días. Como ven, creo que acá se ve que tiene una posición bastante agresiva. Es como muy inclinada. Y la posición es muy baja. Creo que por eso me duele tanto el cuello y la espalda por algunos momentos. Porque no estoy acostumbrado, es algo nuevo. Y el toque de esta bici es que realmente es muy rápida. Es bastante rápida, en serio. Tiene un plato campañolo de 54 dientes. Es bastante grande. Y tengo un piñón 17. Que es una relación bastante dura, la verdad. Yo sé que los corredores de pista usan platos hasta de 60 dientes. Pero como les estoy diciendo, son de pista. Así que no usan esa bici para su diario. No usan un plato de 60 dientes para ir a la universidad o a trabajar. Y la bici, por el otro lado, tiene un piñón 15. O sea que podríamos andar con 54-15. Esta bici es del bueno. Y él y Dylan y Ronald, todos esos que trabajan por allá, están locos. Y le pusieron un piñón 15. Yo se lo cambié porque realmente era muy dura. Así que de una vez, si están buscando una bici como esta, parecida a la que sea, pues el bueno Bikes. Ya saben que les puede colaborar. Lo único de esta bici como, bueno, que se puede cambiar es la silla, ¿no? La silla sí está en un mal estado. Pero no, la bici de verdad es una bala. Y ahora pues vamos a subir de nuevo. Vienen los dolorosos ahora. Y les cuento que, ¿se acuerdan que ayer me pinché? Pues resulta que la persona que me despinchó no puso la presión suficiente en mi rueda, en la trasera. Y estoy un poco bajo de aire. Lo que lo va a dificultar un poco más. Pero no importa porque como dice ese romántico y lindo bolero, no hay excusa. Vean esta berrionda. Esta se ve... Dura. Vas a ir para arriba. Subiendo como una moto. No, ya me cansé. Está dura. El no pago de pedaje se sancionará con multa de 10. De 10 salarios mínimos. Eso es harta plata, loco. Mejor paguen. O anden en bici, más fácil. No debería hablar mientras que hago esto. La última y lo logramos. Vamos, Chris. Sí, señor. Dale, 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 dale. Corone. Corone. Definitivamente las bicicletas de piñón fijo son muy bonitas. Estileras, chéveres, económicas. Pero no están hechas para esto. De verdad que no. Y menos con esta relación tan pasada, ¿no? Me exigí. Nada, en otro mundo no me estoy quejando ojo ahí. Pero uff. Las cosas como son. Esto es para ir rápido en lo llano, ¿no? Y así, sin pena, aprovechando la oportunidad, solicito un patrocinio de una bicicleta de ruta. Si hay alguna marca de bicicletas de ruta viendo esto, podemos hacer alguna negociación. Vean, yo no necesito una bicicleta de full carbono con grupo electrónico. No, 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 yo soy una persona sencilla. Yo con cualquier bici le doy. Así que, así que espero su mensaje. Es en serio. ¡PESA! ¡PESA! Salude. Ay, porque está recién levantado, al mediodía. Como yo no me levanto a las 5 de la mañana.